Muy bien, entonces el tema que estaba anunciando desde la semana pasada es en radio, fue cómo tomar decisiones sabias. Cómo tomar decisiones sabias. Y la razón del tema es por el sermón del domingo pasado, dije, incluso yo grabo todos los miércoles, los viernes, y el viernes de la semana, no este que acabo de pasar, sino el otro, ya tenía en mente este tema. Y lo anuncié desde entonces, a raíz de la preparación del anterior sermón, ya tenía este tema, cómo tomar decisiones sabias. Y es que en estos días se han tomado muy malas decisiones, y Estados Unidos ha estado involucrado en, esta semana fue una semana terrible para Estados Unidos, porque dos policías tomaron decisiones desastrosas en un momento clave. Decidieron matar personas que no debían haber muerto. Y malos entendidos, lo que sea, presión, están explicando cosas, tratando de explicar qué fue lo que pasó en ambas personas que murieron. Pero es inaceptable lo que ha pasado, es inaceptable. Y eso llevó naturalmente a que una manifestación pacífica de personas contra la manera como la policía hace las cosas resultara en cuatro o cinco policías muertos, ¿no? Y siete más heridos. ¿Y quién fue el que ocasionó esto? Fue una persona que había estado en la guerra de Afganistán, un muchacho de 25 años que tomó un rifle de esos que venden en todas partes, y mató a estas personas, creó un caos terrible. Y en este momento la población está dividida. Y Obama, que estaba en Varsovia, en Polonia, hablando sobre las consecuencias de esta decisión del Brexit. El Brexit es la salida, exit es salir, y Bre es Bretaña. Entonces, Brexit, por eso es el Brexit, Bretaña, Gran Bretaña, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ha traído una cantidad de consecuencias impresionantes, y por eso Obama estaba en Varsovia, hablando de cómo van ahora a manejar las cosas de aquí en adelante, en Europa, y los problemas que tiene en su relación con los países de la esfera rusa, antes de lo que era la gran Unión Soviética. Entonces, se han creado otra cantidad de problemas. Pero las decisiones, ¿no? Estamos hablando de decisiones. Dos policías que asesinan, no, no, ellos no van a usar esa palabra, matan dos personas de una manera fría, y que no debieron haberlo hecho de ninguna manera, debieron haber hecho eso. Y luego, esta es una decisión que se tomó por dos personas, que impulsaron esta decisión de salir, de sacar a Bretaña de Europa, y ha hecho que, esa decisión ha hecho que toda la economía, la economía de Europa, la estabilidad política de muchos países de la Unión, esté temblando, porque hay lo que llaman el efecto dominó, es decir, que alguien hace una cosa y entonces todo el mundo comienza a hacerla, y en Europa hay una indisposición contra Bruselas, Bruselas es la capital del Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo se volvió un supra-gobierno que está por encima de todos los gobiernos de los países europeos, y mucha gente no quiere eso. La gente dice, no, 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 espere, ellos tienen demasiado poder, nos están a nosotros limitando nuestro poder nacional, y están surgiendo estas actitudes y voceros nacionalistas que están diciendo, no, 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 queremos más de esta Europa unida. Así que, Inglaterra trajo esta división, y ahora están en el tema de tener que replantear todas las relaciones económicas entre todos los países, cómo van a ser los impuestos ahora, porque ya no va a ser igual, las compañías se están abandonando Inglaterra, bueno, todo lo que ha estado pasando, miles de personas van a perder sus empleos en Inglaterra, mucha gente está saliendo ahora, o los están sacando de Inglaterra, desde que se tomó la decisión de salir Inglaterra de la Comunidad Europea, ha habido muchos casos de racismo, de odio racial que se ha despertado en Inglaterra, ustedes saben que Inglaterra igual fue un imperio, y ese imperio pues tenía gente de muchas partes, y en Inglaterra viven hindúes, viven personas de todo lugar, de toda parte que han llegado de Europa, especialmente hay mucho polaco, hay mucho polaco, y los polacos son, dicen los pastuzos de Europa, eso es lo que dicen, y los odian, no los quieren, los están sacando de Inglaterra. Así que ha habido esta pelea, y este señor llamado Boris Johnson, Boris Johnson, él, y este señor Nigel Farage, fueron los que encabezaron la salida de Inglaterra de, la salida de Inglaterra de Europa, pero lo que más dolió fue que cuando ellos, ellos debían haber tomado el liderazgo de cómo plantear ahora las nuevas relaciones con Europa, dijeron, ¿sabe qué? No, nosotros no, no, yo me hago a un lado, se hicieron a un lado, alborotaron el avispero, y luego dijeron, ¿saben qué? No, no, yo conmigo no cuente, yo no me meto en ese lío, ellos fueron los que armaron el lío, y después renunciaron a la posibilidad de ser primer ministro, y dirigir los cambios de Inglaterra en relación con Europa, se acobardaron completamente, y este señor que se llama David Cameron, que era el primer ministro de Inglaterra, renunció, es decir, el gobierno está en crisis en este momento, en Inglaterra, y parece que la primer ministro va a ser una mujer, va a ser una mujer que se llama, creo que es Teresa May, Teresa May se llama ella, y parece que ya la que, una mujer va a tener que tomar las riendas de un país, que está en crisis, porque los señores armaron el lío, y luego dijeron, no, no, me voy, es como el que alborota todo en alguna parte, y luego se hace, no, yo, yo no fui, yo, no, yo no era, estos dos hombres los llaman cobardes, han ganado una muy mala opinión de todos los ciudadanos, porque armaron el alboroto, y después dijeron, no, yo no tengo nada que ver con eso, decisiones, malas decisiones, las decisiones, de haberse salido de la Europa, son inmensas, consecuencias económicas, miles de empleos en juego, división en Europa, efecto dominó, racismo, división del Reino Unido, aislamiento, la juventud, una de las cosas que se dieron cuenta, es que los jóvenes, en Inglaterra, todos votaron por permanecer, en la Unión Europea, todos los jóvenes, ¿por qué? porque para los jóvenes, ya no hay límites, esto es una aldea global, esto, cuáles nacionalismos, y cuáles, no, encerrarse en las paredes de una nación, para ellos no existe eso, ellos se sienten europeos, ellos quieren viajar por todas partes del mundo, tenían una visión, o tienen una visión distinta, los que decidieron salirse de Europa, fueron los viejos, los jóvenes están frustrados, los jóvenes ven que sus posibilidades se cerraron, se limitaron, así que, lo que es una decisión, lo que es una decisión, y otra vez, perdónenme con el tema, pero es que esto es gravísimo, este tema de decisiones es muy serio, porque una de las cosas, que los norteamericanos están en este momento valorando, es, qué tipo, qué clase, cómo toman decisiones, los que van a estar al frente de un país, un país que es primera potencia mundial, estas dos personas van a ser, digamos que ellos son los que quedan a cargo de las fuerzas militares de su país, es decir, que ellos tienen en sus manos la posibilidad de hundir el botón de bombas atómicas, de la guerra, la vida de muchas personas está en ellos dos, en alguno de los dos que quede como presidente, y lo que pasó en Orlando, se acuerdan otra vez lo de Orlando, el atentado que hubo este muchacho, que mató más de 50 personas en esta discoteca, midió cómo cada uno reaccionaba, y Trump reaccionó de una manera radical, fuerte, dijo saquemos a todos los musulmanes, cerremos fronteras, y la gente quedó escandalizada porque dijeron, y ese fue uno de los argumentos de Hillary, Hillary dijo, si este es el hombre que nos va a gobernar, si esta es la persona que nos va a gobernar, no quiero saber cómo va a ser nuestro país, y entonces, ninguno de los dos tienen favorabilidad total en la nación, pero parece que al menos ella es como más tranquila que él, la gente le tiene miedo al radicalismo de Trump, es un hombre que divide la nación, es un hombre que la nación no puede estar más dividida que lo que está ahora, aunque el presidente Obama dijo que no, que miren que somos hermanos, que estamos en paz, cuento, hay una división tenaz, hay un racismo en Estados Unidos tenaz, y Trump no habla sino de los latinos, y que hay que sacar a los latinos, y que los mexicanos son unos ladrones, y que no llegan a Estados Unidos sino a violar, y entonces eso no hace más, sino que pone en tensión a toda la nación, y sus decisiones, la manera como él decide las cosas, podría polarizar más la nación, y crear estos odios, y estas rabias, y estas peleas, que ya vemos cómo es de fácil, que una nación entre, en luchas y en peleas, y lo que menos quieren en este momento, y Obama cuando estaba hablando, desde Varsovia estaba en una calma, en una tranquilidad, como transmitiendo, tranquilos, miren, 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 cálmense, cálmense, no dejemos que este asunto, nos divida la nación, pero Trump, es una persona que puede dividir, es una persona que trae polarismos, que trae rabias, que exacerba odios, y la nación entera, tendrá que decidir, qué clase de líder, va a querer, en la nación más poderosa, de la tierra, y es que cuando se trata de malas decisiones, hace poquito, en esta misma semana, esta semana ha sido increíble, las noticias, nos han hablado, de que esta semana, se cumplieron 10 años, de la terminación, de la guerra en Irak, la guerra en Irak, ahora, todo el mundo, dice lo que en ese tiempo, ya se decía, era una muy mala decisión, una muy mala decisión, en el 2001, cuando tumbaron las torres, en este atentado, que hubo de Al Qaeda, Bush, George Bush, este hombre, George Bush, decidió, que alguien tenía, que pagar, alguien tiene, que pagar esto hermano, a ver, nos tumbaron las torres, 3 mil muertos, alguien tiene, que pagar por esto, cierto, y entonces, arrastró, en ese tiempo, al primer ministro, de Inglaterra, que en ese tiempo, era Tony Blair, lo arrastró, en esta guerra, en una guerra, que han muerto, más de 4 mil, 500 soldados, americanos, 4 mil, 500, más de los que murieron, en las torres, en las torres, murieron 3 mil personas, 4 mil, 500 soldados, murieron, 32 mil personas, quedaron heridas, lisiados, sin piernas, sin manos, heridos, muchos, cambiaron su vida total, como esta persona, que está aquí, ¿no? perdió sus dos piernas, perdió un brazo, esas personas, son heridos, y entonces, no cuentan, porque no se murió, ¿no? Pero a ver, ustedes saben, cómo queda una persona, miren el que hizo, el atentado, contra la policía, era una persona, que había estado, en la guerra, vuelven, destrozados, psicológicamente, ver, la gente morir, eso no debe ser, nada fácil, llegan traumatizados, otra vez al país, llegan con unos problemas, psicológicos, terribles, la guerra, no es ningún juego, pero estas personas, este presidente, las personas que están, en el liderazgo, de las naciones, tienen, esa gran responsabilidad, de decidir, sobre la vida, de los demás, sobre la vida, de sus ciudadanos, y Bush, decidió, ir a la guerra, contra un hombre, que se llamaba, ¿cómo? Saddam Hussein, y fue el chivo expiatorio, todo indica ahora, que fue el chivo expiatorio, alguien tenía, que pagar, y fueron, contra el tipo, y si, tal vez, estaba haciendo, algunas cosas mal, hay un debate, sobre eso, en este momento, 10 años después, pero Tony Blair, en esta semana, dio unas declaraciones, y él dijo, básicamente, lo siguiente, yo tomé la decisión, de ir a la guerra, basado en la información, que me dieron, y la información, no era correcta, pero ya que, no, entonces, trató de explicar, que bueno, ya que, que vamos a hacer, pero hermanos, es que mucha gente murió, un país destrozado, destrozaron a Irak, lo volvieron una nada, millones de dólares, ahora, tratando de reconstruir Irak, y ahora, con esa guerra, se exacerbaron, los radicalismos, y los odios musulmanes, hacia Estados Unidos, ¿quién los manda? ¿Quién los manda? Así que, estamos hablando, de tomar decisiones, y que hay malas decisiones, y la pregunta es, ¿cómo nosotros, tomamos decisiones? ¿Cómo tomamos nosotros decisiones? Porque, a veces, no es tanto la decisión, que se toma, sino la actitud, con las que se toman, las decisiones, en el caso de Bush, y de Tony Blair, y principalmente, de los Estados Unidos, su orgullo, había sido herido, y tenían que demostrarle, al mundo, lo machos que son, y claro, tienen el poder, y tienen, la tecnología, y tienen, el desarrollo, de armas impresionantes, pero todo, estaba en manos, de un hombre, impresionante, y este hombre, tomó una decisión, y tomó esa decisión, de una manera, autoritaria, ya se sabe, no consultó, con otros organismos, que le estaban diciendo, no lo haga, tranquilo, cálmese, pero la nación, toda la nación, norteamericana, estaba diciendo, ¿qué es esto que nos han hecho? Toda la nación, se sentía herida, y necesitaban, un chivo expiatorio, y él tomó, esa decisión, autoritariamente, ¿cómo tomamos nosotros, decisiones? ¿no? Porque a veces, tomamos decisiones, en momentos de ira, en momentos de rabia, en momentos de prueba, y entonces, tomamos decisiones, que traen consecuencias, gravísimas, ¿cuántas personas, han muerto, en una pelea de hogar, en una pelea, en que los esposos, no, se les salta la piedra, y a pesar de que se aman, pueden llegar a hacer locuras totales, a echarse la abuela, y después de la abuela, la tatarabuela, y luego, pueden llegar a matar, a la otra persona, ¿cuántas historias? Son miles de historias, de circunstancias, de celos, de rabias, de infidelidades, y por una infidelidad, pues, alguien está muy, muy iracundo, muy rabio, y bajo la influencia, de la rabia, vaya asesina, al que se le presente, incluso a los hijos, ¿no? Como vimos la vez pasada, incluso a los hijos, entonces, las decisiones, no solamente es un asunto, de tomar buenas decisiones, sino, del asunto, de las emociones, ¿cómo tomamos decisiones? Cuando nos pasan cosas, cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo tentación, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cómo tomamos? Si somos impulsivos, o somos calmados, o somos reflexivos, si tomamos decisiones, solo, sin consultarle a nadie, si no nos damos la oportunidad, de hablar con otras personas, si no nos damos tiempo, ¿qué personas somos, a la hora, de tomar decisiones? Y ustedes pueden ir hacia atrás, y tomarse unos segundos, y decir, ¿cómo ha sido mi vida, de decisiones? ¿Cómo he tomado decisiones, en momentos oportunos, o en momentos claves, de mi vida? ¿Cómo, cómo yo tomo decisiones? ¿Soy una persona colérica, cierto? ¿Soy una persona rabiosa, o soy una persona, demasiado calmado? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy, cuando tomo decisiones? ¿Qué clase de decisiones, he tomado en mi vida? Proverbios, entonces, yo, el tema de las decisiones, es tan inmenso, que no vamos a ver hoy, muchas cosas, solamente vamos a ver, un solo punto, un solo punto, no, no hay tiempo para más, pero hay muchos elementos, que tenemos que tener en cuenta, a la hora de tomar decisiones, pero el primer, y el único punto, que hoy quiero que veamos, es, que las escrituras, nos dicen, que el fundamento, que debemos tener todos nosotros, para tomar decisiones, ese fundamento, debe tener, como temor a Dios, es nuestro fundamento, y aquí, este hombre, el que escribe proverbios, que es quien, Salomón, el hombre sabio, dicen, miren, 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 yo escribí por proverbios, yo escribí proverbios, y de hecho, todas las escrituras, están para nosotros, porque en ellas, encontramos que, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría, que es sabio, que es sabio, que es bueno, que es malo, que es apropiado, que no es apropiado, está en las escrituras, porque la gente, no sabe, que es bueno, ni que es malo, mucha gente, no sabe, que es eso, dice, para entender sabiduría, y doctrina, para conocer razones, razones prudentes, para saber de prudencia, que es la prudencia, cuáles, cuáles son los caminos, de la prudencia, ahí está, proverbios, es un libro, fantástico, de dichos, que nos ayudan a nosotros, a tomar decisiones, bien, para recibir, consejo, de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad, a los simples, sagacidad, allí, como que no me gusta mucho, es como para dar capacidad, de entendimiento, a los, a los tonticos, que a veces toman decisiones, llevados por sus impulsos, por su carne, por sus bobadas, por su babosería, digámoslo así, inmadurez, muchas veces, las personas toman decisiones, llevados, llevados por tonterías, por, por pasiones, por la carne, por cosas bajas, de su, de su ser, toman decisiones, que después, se lamentan, terriblemente, y entonces dice, Salomón, aquí hay principios, para que usted no sea tan bobo, a la hora de tomar decisiones, que sea inteligente, que no se deje llevar, de su pasión, que pasó, y se le fueron las babas, pere, tranquilo, tome, tenga sabiduría, y darle a los jóvenes, inteligencia, ¿por qué a los jóvenes? porque es que los jóvenes, son los más susceptibles, de engaño, mire, ¿a quién envían a la guerra? ¿no? Generalmente, son muchachos, inexpertos, que no saben de la vida, les meten la idea, que tienen que ir, y matar, y matar, y los entrenan, ¿han visto entrenar, a los soldados? ¿y cómo es que, van trotando, y mientras que van trotando, van repitiendo, unas palabras, y unas canciones, que generalmente son, tienen que ver, más o menos con, lo vamos a destrozar, vamos a ganar, le vamos a pegar, vamos a vencer, le vamos a dar en la jeta, hermano, pero, ¿cómo no van a salir airados, después de, todos los días, cantar esas canciones, en esa actitud guerrera, que les meten en la cabeza a los jóvenes, pues claro, llegan, a cualquier lugar, y de una vez van disparando, y después preguntan, a los jóvenes, hay que darles sabiduría, cordura, sensatez, es en los años, donde más se necesita, esa sensatez, y cuando no está, solo con, con los años, se aprende sabiduría, pero, dice, proverbios, que si los jóvenes, se detienen a leer, proverbios, les va a dar sabiduría, oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido, adquirirá consejo, para entender proverbio, y declaración, palabras de sabios, y sus dichos profundos, el principio, de la sabiduría, es, tener temor, de Dios, del Dios, de las escrituras, del Dios, de las escrituras, los insensatos, son los que desprecian, la sabiduría, y la enseñanza, los insensatos, son los que dicen, ah, que va, yo no necesito, que nadie me aconseje, yo puedo, yo solo, yo voy a tomar esta decisión, pero venga hijo, no, yo solo, son los insensatos, no oyen razones, no oyen a nadie, no oyen consejos, no consultan a nadie, y esas personas, son quienes, los insensatos, que toman decisiones, a la loca, esas son las personas, insensatas, y luego, en el Salmo, 119, 105, dice, lámpara, es, a mis pies, tu palabra, y lumbrera, a mi camino, entonces, el primer punto, para tomar buenas decisiones, es la palabra de Dios, es los proverbios, es toda la Biblia, para tomar buenas decisiones, es conocer, lo que Dios dice, las declaraciones de Dios, la revelación de Dios, es lo que nos ayuda, a tomar buenas decisiones, y dice, que es como una lámpara, y aquí me gustó, esta fotografía, porque, las lámparas, de los carros, alumbran solamente, cierto, área, muy bien, y de ahí en adelante, todavía permanece oscuro, pero, pero, mientras que uno va caminando, esas lámparas, le van mostrando a uno, por donde uno va, así es la palabra de Dios, no es un reflector, sino que, a medida que vamos avanzando, nos va mostrando, el camino, para tomar buenas decisiones, necesitamos conocer, la verdad, que es lo bueno, que es lo malo, que dice Dios, que es bueno, que dice Dios, que es malo, que nos aconseja Dios, como debemos decidir, saben por qué, porque hay una sabiduría, del mundo, el mundo es sabio, pero dice la escritura, que es una sabiduría, del mundo, es la sabiduría, de los gobernantes, de los políticos, de los astutos, de los que manipulan, de los que se adueñan, de los que controlan, de los que oprimen, es una sabiduría, esa sabiduría, es del mundo, y dice así, en Santiago 3.13, dice, ¿quién es sabio, y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Muestre por la buena conducta, sus obras, en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos, es decir, si las razones, de nuestras decisiones, son los celos, la contención, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, esa sabiduría, no desciende de lo alto, la que se motiva, en nuestras pasiones, en nuestras codicias, en nuestros deseos, en nuestros deseos, de obtener, y de poseer cosas, y poseer personas, y esa es una sabiduría, del mundo, las cosas que la gente hace, para lograr sus propósitos, y cómo manipula a otros, y tumba, y paga, y corrompe, y da dinero, y paga coimas, bueno, todas estas cosas, que el mundo hace, son la sabiduría, del mundo, esa no es, de Dios, desciende, no desciende, de lo alto, sino que es terrenal, es animal, es diabólica, dice Santiago, porque donde hay celos, y contención, allí hay perturbación, y toda obra perversa, pero la sabiduría, que es de lo alto, así que hay una sabiduría, que es de Dios, es una sabiduría, de lo alto, es, ¿cómo es esa sabiduría? Entonces nos dice, que para tomar buenas decisiones, necesitamos estar en contacto, con esa sabiduría de Dios, y que las motivaciones, son puras, las motivaciones, son pacíficas, las motivaciones, son amables, benignas, llenas de misericordia, y de buen fruto, sin incertidumbres, sin hipocresías, y nos dice, que esa es la sabiduría de Dios, y de pronto, las decisiones, no se vean muy buenas, a los ojos del mundo, pero cuando decidimos, cuando decidimos, con esa sabiduría de lo alto, Dios nos garantiza buenos frutos, hacia el final, aunque en el momento, no parezca buena decisión, no parezca, usted sí que es de bobo, hermano, usted es más bobo, ahí habían como 100 mil pesos, usted se los pudo haber cogido, ¿no? Nadie le iba a decir, pero el cristiano dice, no, no son míos, pero usted sí que es bobo, Dios dice, no, tranquilo, yo te bendigo, decide bien, eso no es tuyo, Lucas 16, 8, es una parábola, todos esos versículos, la parábola del mayordomo infiel, ¿se acuerdan de ese mayordomo, que lo iban a despedir, y se dio cuenta, que lo iban a despedir, el amo lo iba a sacar, y comenzó a llamar a todos los que le debían al amo, y le dijo a uno, ¿usted cuánto le debe al amo? 100 litros de, voy a escribir aquí que no le debe, sino 50, y después vino otro, ¿y usted cuánto le debe? como no sé cuánta cantidad, dijo, tranquilo, yo le voy a poner solo la mitad, ¿y para qué lo hacía? para que cuando el amo lo votara del empleo, los otros le dijeran, venga hermano, que usted me ayudó, yo ahora lo quiero ayudar, ¿sí? y entonces el Señor Jesucristo dice, alabó, el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, ¿por qué? porque los hijos de este siglo, son más sagaces, en el trato con sus semejantes, que los hijos de luz, y así funciona el mundo, la sagacidad del mundo, la astucia del mundo, hay gente que se mueve en esos, en ese mundo de la astucia, en estos días, tal vez ustedes han oído la noticia, de un judío, súper, súper importante, de una gran familia, panameño, que se escapó de una, de una cárcel, ¿cierto? y no saben cómo fue, pero el director de la cárcel, lo tumbaron, lo sacaron, algo, algo hubo ahí, ¿cierto? y uno dice, la corrupción que hay en el mundo, es tenar la astucia de la gente, cómo funciona, así que, ¿cuál es mi punto? En el mundo hay una sabiduría, en el mundo hay una sabiduría, y nosotros tenemos que tener cuidado, de esa sabiduría, porque esa sabiduría es del mundo, esa es una manera, como procede el mundo, y Dios nos dice, tengan cuidado, porque esa no es la sabiduría de Dios, no, esa no es la sabiduría de Dios, puede que a usted le dé resultados, no, y entonces pagó aquí, pagó allá, y tumbó al uno, y tumbó al otro, y se hizo rico, y tal, y todo lo demás, y usted, ¡guau!, y todo el mundo lo admira, pero, ¡ah!, espérate, porque, todavía no ha llegado al fin, miremos a ver cómo Dios, lo va a recibir, ¿cierto? Así que, Dios dice, no, no sigan esa sabiduría, esa sabiduría es del mundo, tengan cuidado, con esa sabiduría, y hay unos viejos, ¿no?, hay unos viejos, de esos, ¿no?, esos que saben, astutos, que uno dice, ¡uy!, cuidado con ese señor, ¿no les ha pasado?, son astutos, y uno siente que son súper, ¿no?, cuidado, no se meta ahí, cuidado, se meta en negocio, no se meta con esa persona, ese señor es demasiado zorro, o sea, astuto, ten cuidado, con esa sabiduría del mundo, así que, hay dos tipos de sabiduría, que dirigen a las personas, en sus decisiones, y, en primera de Corintios 2, que es la escritura que estábamos leyendo ahora, fue una escritura, es una escritura muy, muy, muy linda, la, si le pusieron bien cuidado, en primera de Corintios capítulo 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, no fui, no fui con sabiduría, argumentos, astucias, y, 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 la lógica del mundo, yo no fui con esa sabiduría, o sea, que esa sabiduría existía, era la sabiduría del mundo para presentar cosas, no fui con esa sabiduría, ni con motivaciones raras, dice Pablo, yo no fui con motivaciones, ni de mi dinero, ni de poder, ni de chantajearlos, no, yo no fui con nada de esa sabiduría del mundo, no fui con esa sabiduría, pues, me propuse, no saber entre vosotros cosas algunas, sino, a Jesucristo, y a Él, crucificado, nada más, no argucias, no argumentos raros, no cosas raras, la sencillez del Evangelio de Cristo, no más, así, sencillo, y estuve entre vosotros, ¿cómo? con debilidad, temor, y temblor, es decir, Pablo no fue con la vanidad, el orgullo, la soberbia, y la prepotencia de algunos predicadores de su tiempo, incluso, algunos que habían entrado a la iglesia, a los que él llamó falsos apóstoles, que se presentaban así, uy, no, esos se presentaban como unos superapóstoles, que Pablo les dice, son falsos apóstoles, y esas personas eran soberbias, a tal grado, que le daban bofetadas a los hermanos en la iglesia, eso dice la escritura, ¿no? y que los hermanos, ay, el pastor me pegó, bendito sea el pastor, sí, sí, lo soportaban, tienen que leer esa escritura en segunda de Corintios, la gente se aguantaba el maltrato de sus pastores, pero Pablo dice, no, yo no fui con esa actitud, yo no fui con esa actitud de, de maltrato, de manipulación, de autoritarismo, sobre la gente, no, yo no fui con esa actitud, yo estuve en medio de ustedes humilde, humilde, nadie me puede decir que yo lo presioné en algo, nadie me puede decir que yo lo robé, nadie me puede decir que yo lo tumbé, nadie me puede decir que yo lo coarté en alguna cosa, o manipulé para que hiciera algo, no, nadie me puede decir eso porque yo solo prediqué a Cristo Jesús, y a Cristo crucificado, sin ninguna motivación distinta para mí, sino predicar a Jesús, no más, esa es la sabiduría de Dios, esa es la sabiduría de Dios, y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ni con poder, del poder que ahora se exhibe, es más, la gente decía, oye ese Pablo, mal orador ese Pablo, malo, ¿se acuerdan? hay unas escrituras que la gente se burlaba, incluso de Pablo, porque decían, ese Pablo no tiene poder, ¿sí? que ahora hablan mucho del tal poder, y Pablo dijo, no, yo no fui con eso, yo no fui con esas palabras, yo no fui con esas actitudes, yo no fui con esa actitud de hacerme importante, no, yo simple y sencillamente prediqué a Cristo, y lo que Él hizo, es porque Él quiso hacerlo, lo que Cristo hizo, es porque Él lo hizo, pero yo no estaba en el plan de impresionar a nadie, ni dármelas delante de nadie, ni hacerme grande delante de nadie, no, yo simplemente fui a predicar con debilidad, con sencillez, sencillez, y mi palabra, y mi predicación, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu, y de poder, es decir, con, habló sin miedo, sin miedo a los judíos, sin miedo a la persecución de sus enemigos, sin miedo a las pedradas que le dieron, sin miedo a las ocasiones en que casi lo matan, por hablar acerca de Cristo y de Jesús, y de que en Él había resurrección, y que en Él había esperanza, que Él era la esperanza, Él no tuvo otra razón, era su poder, el poder era hablar en medio de la prueba, y en medio de la persecución, para que vuestra fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder, sino en el poder de Dios, esa es la sabiduría, y lo que nos declara el apóstol Pablo también, es que, el primer fundamento para tomar buenas decisiones, es que, Cristo es nuestra sabiduría, Él es nuestra sabiduría, eso lo dice en el versículo 30, un poquito antes, de lo que estamos leyendo, en primera de Corintios 1.30 dice, más por Él, por Cristo, o por Dios, por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese, en el Señor. Así que nuestra sabiduría es Cristo, nuestra sabiduría es el Señor Jesucristo, y toda decisión, toda decisión que tomemos, necesitamos tomarla en Él, en lo que Él ha hecho, en su revelación, en su salvación, en lo que Él nos ha enseñado, eso es. Y en Timoteo nos dice, las Sagradas Escrituras, todas las Sagradas Escrituras, hablan es de Cristo Jesús, todas, todas deben ser interpretadas, deben ser leídas, a la luz, de la revelación de Cristo. Timoteo había crecido, conociendo las Sagradas Escrituras, del Antiguo Testamento, Timoteo había crecido, creyendo en la ley, creyendo en el templo, creyendo en los sábados, creyendo en los sacrificios, pero Pablo le dice ahora, no, 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 ya no leas las Escrituras así, el centro de las Escrituras, ya no es el templo, el centro de las Escrituras, ya no es la ley de Moisés, el centro de las Escrituras, es nuestra salvación, por fe, en Cristo Jesús, es así como debemos leer las Escrituras. ¿Y saben qué? Hace poquito tuvimos una reunión de pastores, me reúno con algunos pastores mensualmente, y algunos pastores, es el debate de cómo leer el Antiguo Testamento, cómo leer el Antiguo Testamento, y decían, no, pero es que a veces es como complicado, porque donde termina una cosa, donde comienza algo que se puede aplicar hoy, y yo sacaba esta Escritura, les decía, es así como se debe leer, las Escrituras del Antiguo Testamento se deben leer desde la perspectiva, con los lentes de Jesús, a través de los lentes de Jesús, no es a través de los lentes de la prosperidad, o de que Abraham era rico, o que las riquezas, o que las bendiciones materiales, no, esas no son los lentes con los que se debe leer el Antiguo Testamento, se debe leer a través de la promesa de Dios en Cristo Jesús, expresada a través del tiempo, a través de sus profetas, y hombres en el pasado, lo que Dios estaba haciendo, para traer finalmente el cumplimiento en Cristo, pero cuando las personas no tienen a Cristo Jesús en su vida, y muchas personas en el mundo que son sabias, pero no tienen a Cristo en su vida, entonces toman decisiones alocadas, toman decisiones que dicen, oiga, pero a ver, ¿qué pasó y qué me está pasando? ¿Por qué todo anda mal? ¿Por qué todo anda mal? Y como no tienen a Dios en su vida, recurren a cosas locas, mucha gente, parece increíble, en el mundo de la política, en el mundo de la dirección de gobernantes, hay mucha gente que consulta a divinos, ustedes sabían eso, ¿cierto? Hay mucha gente que consulta, bueno, ¿y cómo me va a ir? ¿y será que me lanzo de candidato o no? Y van a consultar a divinos a ver qué les dicen, y no es raro, no es raro porque cuando Dios no es la guía de su vida, cuando no tienen a Jesucristo como el fundamento de su vida, y digo Jesucristo, porque muchas personas hablan de Dios, pero no quieren hablar de Cristo, pero necesitan confesar a Jesucristo, porque Cristo es el que vino a revelar quién es el Padre, y las personas que hablan de Dios sin hablar de Cristo, no conocen al Padre, porque es a través de Cristo que se conoce al Padre, cuando una persona dice, yo amo a Dios, pero no confiesa a Cristo, no conoce a Dios, porque Cristo vino a revelar quién es Dios, no lo puede conocer, entonces está hablando de un Dios por allá etéreo, una imagen de lo que él cree, una idea de lo que él se imagina, pero no es el Dios que Cristo vino a revelar, así que Cristo es fundamental, en el tema de quién es Dios, y qué creemos nosotros acerca de Dios, y cuando una persona no tiene a Cristo en su vida, entonces comienza a tomar malas decisiones, y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, que es el que quiero que veamos, en Primera de Samuel 28, y con eso terminamos ya, Primera de Samuel, ¿dónde está Samuel? ¿Ya lo encontraron? ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Quién fue Saúl? El primer rey, ah, esta mañana me levanté, con la idea de ir, a mirar, de qué tribu era Saúl, y ahorita, ojalá que lo podamos, si alguien lo encuentra, ¿de qué tribu era Saúl? Muy bien, de Benjamín, muy interesante, pero en Samuel, perdóneme, Samuel, resulta que, para hacer la historia bastante corta, este hombre, Saúl, Dios lo había llamado, le había dado la oportunidad, de ser rey, de Israel, Dios le dio la oportunidad, de ser rey, de Israel, fue escogido, para ser rey, de Israel, y al comienzo, todo indica, la historia de él, que era un hombre sencillo, humilde, pero algo, le pasó, en algún momento, algo, le pasó, y comenzó, a ser testarudo, y terco, y comenzó, a no, hacer caso, a la palabra de Dios, que Dios le daba, a través del profeta, Samuel, y comenzó, a ser duro, y a, tener sus propias maneras, de interpretar, las órdenes de Dios, y una orden, que Dios le dio, en una ocasión, que estaba luchando, contra los amalecitas, los amalecitas, eran unos, enemigos, a serrimos, a muerte, de los israelitas, habían sido enemigos, de Israel, durante siglos, y Dios vio el momento, ya, de terminar, con ese enemigo, y era el momento, y Saúl, tenía en sus manos, la posibilidad, de acabar con ese enemigo, que había sido enemigo, durante siglos, y Dios le dijo, Saúl, te voy a dar la oportunidad, de que acabes con ese enemigo, y acabes con el rey, de los amalecitas, y él, acabó con, un poco de gente, pero no quiso, matar al rey, y bueno, Dios tenía, la razón, para decidir, acabar con ese rey, y él, se empecinó, en que no, lo iba a matar, punto, no lo va a matar, ¿por qué? Y no, y tampoco cumplió la orden, de acabar con unos rebaños, que eran las riquezas, de ese pueblo, y las codició, y dijo, no, espere, ¿cómo vamos a matar esto? Uy, no, 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 venga para acá, eso es mío, mío, y la codicia, se le abrió, y entonces, tampoco acabó, con los, con las riquezas, de ese pueblo, que Dios le dijo, acabas con eso, no obedeció, y entonces, Dios dice, que él, determinó, que no, iba a ser, más rey, una decisión, una decisión, de un hombre, ese hombre, decidió, por él, su familia, y su descendencia, porque Dios, hubiera establecido, de alguna manera, el reinado, de sus hijos, y su familia, igual que lo hizo, con David, yo no sé, cómo hubiera hecho, pero Dios, es un Dios fiel, cuando somos, fieles con él, él encuentra maneras, para cumplir su, voluntad, y sus planes, pero este hombre, tomó una decisión, que implicó, toda, toda su vida, toda su familia, todas sus generaciones, el destino, de sus hijos, el destino, de su familia, lo decidió, allí, al no querer, obedecer a Dios, y entonces, pues Dios dijo, no, ya no tengo nada, que hablar con él, ya no tengo nada, que hablar, cuando yo quise hablar con él, él no me obedeció, él no quiso obedecer, hizo lo que quiso, lo que quiso, yo ya lo hice a un lado, entonces Dios dijo, no más hablar con él, pero llegó un momento, es el capítulo 28, donde las circunstancias de la nación, eran tan difíciles, y tan complejas, él estaba asustado, y estaba tiritando de miedo, versículo 3, Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra, a los encantadores y adivinos, él sabía que eso no era permitido por Dios, y se juntaron pues los filisteos, y vinieron, y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, yo me imagino que vio un ejército tenaz, y dijo, nos van a matar a todos, nos van a asesinar, y ahora yo que hago, el Samuel se murió, Dios no quiere hablar conmigo, y ahora quien le pide, ¡ah! Finalmente, su pecado lo alcanzó, y entonces, como no podía hablar con Dios, hizo una locura, ¿cuál fue la locura? Buscó una bruja, pero, pero de lo más cobarde, mejor dicho, comenzó a actuar en unas decisiones alocadas, y en unas decisiones que daban risa, porque se disfrazó, ¿de qué se disfrazó? A ver, se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, otros vestidos, ¿de quién sabe qué payaso se disfrazó? Para que nadie lo reconociera, y entonces eso muestra, que a veces cuando estamos haciendo las cosas mal, en cambio de arrepentirnos, el cambio de cambiar, el cambio de aceptar nuestra rebelión, nuestra insensatez, a veces somos tercos, 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 y persistimos en nuestra terquedad, y hacemos tonterías, en cambio de arrepentirnos, habían dos caminos para Saúl, o se arrepentía, y caía de rodillas, y decía, Señor, he pecado contra ti, Señor, he pecado contra ti, perdóname, y derramar su corazón delante de Dios, o esta decisión, y dijo, prefiero esta decisión, y tomó una terrible, mala decisión, la más terrible de las decisiones, tomó, en cambio de ir a Dios, y suplicar, y clamar, y estar allí en ayuno, como tantos hombres de Dios, que Dios había dicho, ya no quiero nada que ver con usted, pero fueron, y dijeron, Señor, perdóname, uno de esos, un ejemplo de esos, Ezequiel no fue, que ya Dios había dicho, te vas a morir hermano, alista todo, porque se va a morir usted, y él ya muy clamó, Señor, bueno, está bien, dile que tiene 15 años más, ¿se acuerdan? Con Isaías le mandó decir, Dios es misericordioso, pero él no buscó la misericordia de Dios, sino que siguió en su terquedad, terco, terco, como había sido, y hay personas tercos, que uno les dice, no se meta por ahí, y dicen, no me importa, y siguen en su terquedad, y no se arrepienten, y no cambian, no les importa, y ponen en juego su vida, ponen en juego la de su familia, la de sus hijos, y la de los hijos de sus hijos, por generaciones, por tercos, porque no son capaces de arrepentirse, y no son capaces de venir, y rendirse delante de Dios, sino que siguen en su terquedad, y ese era Saúl, y en su terquedad, entonces fue, a donde esta mujer, y todo lo que no debe pasar, pasó, consultó, a esta divina, y esta divina, mire, leamos bien el texto, dice, la mujer le dijo, versículo 11, a quien te haré venir, y respondió, hazme venir a Samuel, quien fue el que dijo, hazme venir a Samuel, Saúl, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló a aquella mujer a Saúl, diciendo, porque me has engañado, tú eres Saúl, y el rey le dijo, tranquila, no te voy a matar, tranquila, ay tan misericordioso, ¿qué has visto? ¿qué has visto? mire lo que la mujer vio, la mujer no dice, que ella vio a Samuel, ella no dijo eso, pero cuando usted tiene ideas fijas en su mente, usted ve lo que quiere ver, ¿sí me entienden? usted ve lo que quiere ver, la mujer no dijo, que ella vio a Samuel, ella dice, y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses, que suben de la tierra, ¿qué vio? he visto dioses, ¿eso es verdad? no, los dioses suben de la tierra, ¿cuáles dioses? a ver, ¿qué está viendo ella? demonios, está viendo seres espirituales raros, está viendo unas vainas rarísimas, que suben de la tierra, y le dijo, ¿quién? Saúl, le dijo, ¿cuál es su forma? y ella dijo, ella respondió, un hombre anciano, ella no dijo Samuel, ella dijo, yo veo como un hombre anciano, viene, cubierto de un manto, y ¿quién fue el que creyó que era Samuel? Saúl, y Saúl entonces, entendió que era Samuel, así que era tanto, el deseo de Saúl, de hablar con Samuel, que esos dioses, uno de esos, le pareció que era, Samuel, y francamente, habló con un demonio, no era Samuel, sino que cuando usted es terco, y cuando usted es terco, y cuando usted quiere algo, usted ve lo que quiere ver, y él vio a Samuel, y Samuel le habló, y los demonios dicen cosas, muy parecidas a la verdad, y engañan, y son engañadores, como ese demonio, que habló con Pablo, y le dijo, y decía a todo el mundo, a través de esta niña, ¿se acuerdan? Eh, aquí estos hombres, son hombres de Dios, que predican la verdad, ¿quién estaba hablando? Un demonio, increíble, estaba hablando un demonio, aquí, va a hablar un demonio, y le declara, a Saúl, lo que iba a pasar, algunas personas creen, que sí, que Saúl, habló con Samuel, no, es Saúl, que tenía en su mente, todo este mundo, que se había hecho, ¿saben qué? Porque cuando una persona, está en pecado, desfigura todo, cuando una persona, está en pecado, desfigura su relación, con todo el mundo, desfigura su relación, con Dios, desfigura su relación, con su familia, desfigura la relación, con sus amigos, el pecado, hace ver, a través de unos lentes, de oscuridad, y entonces, el pecador, se siente acusado, de todo el mundo, y no ve sino enemigos, y no ve sino cosas raras, y todo el mundo, le parece raro, distorsiona, el mundo, el pecado, distorsiona, el mundo, y vemos, todo al revés, todo al revés, y por eso, Caín, cuando Dios vino, y le dijo, Caín, ¿qué has hecho? Dijo, ah, usted también me quiere matar, usted me quiere matar, él vio al revés, a Dios mismo, vio al revés, a su hermano Abel, vio al revés, todo, el pecador, ve al revés, todo, por eso, las decisiones, que tomemos, tienen que ser, de mucho cuidado, usted se mete, en un problema, en un adulterio, en una, en un robo, en alguna cosa, y comienza usted, a ver todo al contrario, raro, lo ve a través, como aquí, Saúl, vio las cosas, las vio mal, puso, su mente, en unas cosas, y vio todo al revés, así que, esta es la primer charla, sobre, cómo tomar decisiones, y la primer, cosa que hoy hemos visto, cuál es, que es el punto central, de lo que hoy hemos visto, conocer a Dios, y que nuestra sabiduría, quién es, nuestra sabiduría, es el Señor Jesucristo, Él es, lo que Él nos enseña, lo que Él ha hecho, por nosotros, su revelación, su obra, su gracia, su misericordia, eso es lo fundamental, a la hora de tomar decisiones, a la hora de vivir, y después vamos a ver, otros temas, pero, por ahora quería, que viéramos ese, Señor, te damos gracias, por este tema, de que tú nos pones, a tomar decisiones, y hay muchas cosas, que podemos decidir, y hay cosas, que no necesariamente, están mal, aunque decidamos, de una manera o de otra, pero hay cosas, que sí están mal, hay un mundo, que tiene una sabiduría, que es la sabiduría, del mundo, y esa es la sabiduría, que tú no quieres, que tengamos nosotros, dice, que esa es una sabiduría, del mundo, diabólica, tiene razones, motivaciones, y deseos, basados, en codicias, en pasiones, de la carne, en deseos, de los ojos, en todo lo que es el mundo, pero tú dices, también, que hay una sabiduría, que procede, de lo alto, que primeramente, es pura, es, es sin orgullo, sin vanidad, sin, es misericordiosa, es amorosa, Señor, te pedimos, que tú nos des a nosotros, esa sabiduría, a la hora de tomar decisiones, que tú nos ayudes, Señor, cuida nuestro temperamento, algunos de nosotros, somos explosivos, tomamos decisiones, alocadamente, ayúdanos a tener cuidado, con nuestras, nuestra, nuestra manera, como somos, y ayúdanos a ser cuidadosos, en la manera, como tomamos decisiones, Señor, pero que tú eres, el centro, de nuestras decisiones, que tú eres, el fundamento, Señor Jesucristo, que, la obra tuya, por nosotros, tu espíritu, en nosotros, tu revelación, en nuestra vida, la salvación, que nos has dado, esa es, nuestra motivación, esa es nuestra sabiduría, que tú nos ayudes, Señor, a tomar buenas decisiones, y que tú ayudes, a este mundo, también, Señor, este mundo, está en angustias, mira, toda esa polarización, y problemas, que hay en Estados Unidos, tantas dificultades, que hay entre razas, entre personas, de distintas naciones, Estados Unidos, es una, es una colcha, de retazos, de culturas, y naciones, todos viviendo juntos, y si alguien, y si alguien, no tiene sabiduría, puede crear, unos enfrentamientos, terribles, en esa nación, dale, Señor, sabiduría, a esa nación, que es la, primer potencia, del mundo, también, Señor, dale sabiduría, a nuestros gobernantes, aquí en el país, en este proceso, de paz, Señor, da sabiduría, a los gobernantes, aunque, hemos leído, que los gobernantes, tienen una sabiduría, del mundo, pero, ten misericordia, Señor, ten misericordia, con ellos, porque ellos, tienen demasiado poder, y las decisiones, de ellos, tienen que ver, con vidas, con vidas, de muchas familias, con ingresos, con industria, con desarrollo, o con miseria, con pobreza, Señor, dale sabiduría, a nuestros gobernantes, y a los gobernantes, del mundo, te lo pedimos, a ti, Señor Jesús, ayúdanos, a ser buenos consejeros, también, ayúdanos, a aconsejar, especialmente, a los jóvenes, que ellos, aprendan sabiduría, te lo pedimos, a ti, Señor, damos gracias, por tu presencia, entre nosotros, en tu nombre, Señor Jesús, al Padre, en el poder, de tu espíritu, amén, amén.